La comunidad universitaria de la ciudad de León y autoridades de este departamento rindieron homenaje al poeta guerrillero Leonel Rugama al cumplirse este 15 de enero 54 años del paso a la inmortalidad. En el recinto universitario Carlos Fonseca inauguraron la sala de estudio Leonel Rugama. Recordamos a nuestro héroe y poeta Leonel Rugama quien logró formar parte de esta comunidad universitaria aportando a nuestra revolución desde el Frente Estudiantil Revolucionario. Digno ejemplo con su inquebrantable convicción. Que se rinda tu madre su grito de lucha y resistencia. Ese grito que aún resuena en nuestros corazones que nos recuerda su valentía y amor por nuestro pueblo. Hoy estamos conmemorando un héroe y mártir que dio la vida para que ahora nosotros vivamos en paz, en amor. Y nuestro poeta guerrillero Leonel Rugama inspiró a muchos jóvenes porque pertenecía a nuestro histórico movimiento estudiantil. Nuestro compañero Leonel Rugama dio su vida para que hoy estemos multiplicados. ¡Viva el compañero Leonel Rugama! ¡Viva! ¡Viva el compañero Leonel Rugama! ¡Viva! ¡Viva el comandante Daniel! ¡Viva! ¡Viva la compañera Rosario! ¡Viva! ¡Viva nuestro Frente Sandinista de Liberación Nacional! ¡Viva! ¡Viva el CUM! ¡Viva! Las autoridades explicaron que a través de este proyecto se cumple el objetivo que los estudiantes tengan acceso y ambiente óptimo que les permita desarrollar sus actividades académicas. El salón de estudio cuenta con una inversión aproximada de 952.300 córdobas con capacidad de recibir a más de 80 estudiantes del área de conocimiento de odontología. Para nosotros inaugurar esta sala en conmemoración a Leonel estamos rectificando y seguimos defendiendo su lucha, seguimos defendiendo aquel histórico día donde él dio su vida para que hoy estudiantes como nosotros estemos gozando estos privilegios que en aquel entonces no se gozaban, en aquel entonces los estudiantes no tenían esta área. Ahora gracias a nuestro comandante Daniel Ortega, la compañera Rosario y nuestro buen gobierno. Compañera Leonel Lugama es un exponente del heroísmo, de la combatividad, del sacrificio, de la determinación de la juventud, de la determinación del pueblo nicaragüense. Leonel Lugama con el legado que nos deja es la expresión de ese amor. Por amor se ofrenda la vida, por amor se trabaja todos los días, por amor se lucha para construir la patria donde todos seamos reconocidos como seres humanos. La ciudad de León recuerda al poeta guerrillero Leonel Lugama como un ejemplo de amor a su patria que ofrendó su vida en lucha por construir la patria de paz y progreso que hoy gozan los nicaragüenses. Kenia Doña, Multinoticias. Gracias por informarte con nosotros, ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube y compartir nuestro contenido.